Bayern Múnich está a 22 goles de alcanzar a River en un récord histórico. El gol de Musiala en el inicio del complemento del partido entre Bayern Múnich 3 a 2 Colonia no sólo les dio la victoria para quedarse con la Bundesliga, también alcanzó un récord histórico a nivel europeo. El Bayern lleva 74 partidos oficiales marcando al menos un gol y tras el duelo ante Colonia se convirtió en el segundo club del mundo en anotar tantos goles en forma consecutiva, superando esa forma las marcas del Santo de Pelé entre 1961 y 1963 que quedó en 73 y la de Real Madrid de Cristiano Ronaldo entre 2016 y 2017 también con 73. El Bayern tiene por delante Bundesliga y Champions, tendrá seis juegos por fase de grupos hasta diciembre cuando finaliza la instancia y 15 partidos hasta el 18 de diciembre última fecha del torneo local que tendrá un corte navideño. También jugará Copa de Alemania por lo que tiene varias opciones de seguir anotando, aunque parece difícil. Soy Lucía Pineda, recordá dejar tu like y comentarios en este video.